¡Suscríbete! 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 Huerta abriendo la punta para Leo Fernández. Leo puede disparar. Leo sigue. Leo con la marca se quita. ¡Allá va el Teba! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Toluca! ¡Lo metió Leo! ¡En el último instante! ¡Gol! ¡Leo de pierna zurda! ¡Allá va Leo! ¡Le pega! ¡Gol! Todo abierto, Toluca. ¡Leo, Leo, Leo! ¡Leo pega de zurda! ¡Golazo! 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 ¡Leo Fernández! ¡Fútbol en tus manos! Salvó el equipo lagunero. ¡Golazo! Toluca vuelve a tomar la iniciativa. Ahí está Leo Fernández. Tocando para el Fideo. Álvarez para Camilo. ¡Sanverso el remate! ¡Gol del Toluca! ¡Gol! ¡Gol! Kevin la sirve para Fernández. Fernández busca sacar el cañón. ¡Ahí está Fernández! ¡Ahí está Fernández! ¡Gol! 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 Es Leo Fernández. Para Pelucas. 26 minutos vamos a llegar, ya llevamos 3 goles, aquí viene Leo, 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 el disparo, gol, gol de los diablos, llevamos 4, estamos 2 a 2, en un partido que se veía venir, era abierto de un lado para otro, y los goles están cayendo, y ahora ya estamos 2 a 2, en un muy buen disparo de Leo Fernández. 2, 4, 6 diablos, defiende todo el rayo, Leo, 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 gol del Toluca. Gol. Le metió peligro, la tiene ahora, cuidado con esta, el disparo. ¡El balón que! ¡León Fernández le va a pegar! ¡León Fernández contra Ochoa! ¡Ferrández le pegó! ¡León Fernández!